La huarpa, padre del antiguo imperio israelí, presionado por el triunfo español, derramaste lágrimas de oro. La huarpa, padre del antiguo imperio, presionado por el triunfo español, derramaste lágrimas de oro. La huarpa, padre del antiguo imperio, presionado por el triunfo español, derramaste lágrimas de oro. La huarpa, padre del antiguo imperio, presionado por el triunfo español, derramaste lágrimas de oro. La huarpa, padre del antiguo imperio, presionado por el triunfo español, derramaste lágrimas de oro. La huarpa, padre del antiguo imperio, presionado por el triunfo español, derramaste lágrimas de oro. La huarpa, padre del antiguo imperio, presionado por el triunfo español, derramaste lágrimas de oro. La huarpa, padre del antiguo imperio, presionado por el triunfo español, derramaste lágrimas de oro. La huarpa, padre del antiguo imperio, presionado por el triunfo español, derramaste lágrimas de oro.